La Universidad de Cantabria ha inaugurado esta mañana la exposición Peces de los Mares de España, un proyecto ecológico del siglo XVIII, con 84 estampas pertenecientes a Calcografía Nacional. Abrimos las puertas de la sala de exposiciones de la Universidad de Cantabria con una colección magnífica gestada en pleno siglo de la Ilustración. Fue una iniciativa para reconocer la variedad de la fauna y marina de los fondos del Cantábrico para analizar lo que se consideraba no solamente unos recursos en sí mismo, sino también por la biodiversidad y asimismo para dar respuesta a la sostenibilidad que debían contemplar esos fondos marinos. En la exposición se pueden contemplar estampas de peces coloreadas por el artista José María Sicilia, además de obras de los estudiantes de la Escuela Roberto Arayo, dentro de un conjunto sorprendente en palabras de su comisario. Este es un proyecto sorprendente que lo conserva la Biblioteca Nacional de España, con su sede en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y es un proyecto de una actualidad, como digo, inusitada. Es un proyecto con pretensiones en principio económicas por eliminar las condiciones de las exportaciones de salazón para la economía española, pero a finales del 18 se incorpora un concepto ecológico sorprendente, sorprendente, que era ya una preocupación por el deterioro de los fondos marinos por las redes de arrastre.